Madres de familia michoacana se manifiestan en contra del paro indefinido de labores del sindicato magisterial sección 18 de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación cientos de estudiantes de todo el estado permanecen sin clase la hija de la señora Diana es una de las alumnas afectadas durante cuatro días permanecerá sin acudir a las aulas de hecho vimos en las noticias desde la semana pasada de la marcha del jueves que se iban a suspender desde el día de ayer a unas semanas de que finalice el ciclo escolar 2010-2011 quedan temas pendientes del plan de estudios programado por la Secretaría de Educación del Estado y los únicos afectados son los niños, aseguran las madres de familia como de mamá quisiera que no se suspendieran clases en todo el año si ya no se recuperan, no si, no yo no, no estoy de acuerdo pues si está mal porque pierden los niños de aprender y pues si, si está mal la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y autoridades educativas todavía no establecen mesas de negociación para dar fin al paro de labores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!